¿Ves la gráfica? Esta línea verde aumenta o se queda igual todos los meses. No hay problemas con los productos que elijo. ¿Sabes lo que significa CBC, Joy? No, no lo sé. Calidad, valor, conveniencia. Vendo productos asequibles, pero no productos baratos. Y tu trapeador es de plástico y se ve extraño. No sé nada sobre gráficas, ni sobre negocios, en serio. Pero sí limpio mi propia casa. Y fabriqué este trapeador, porque es mejor que cualquier otro que exista. Me da una oportunidad. Me gusta que sea de plástico, porque es muy ligero y en mis manos no es nada. También es diez veces más absorbente que cualquier trapeador en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene cien metros de rizos continuos de algodón que enrollé yo misma. Esa es una enorme cantidad de absorbente algodón en una cabeza muy pequeña. Ya terminé con el baño y no lo he exprimido ni una vez. Le voy a preguntar algo. ¿Llevaría este trapeador, después de limpiar el baño, cerca del inodoro, con todos esos gérmenes, a la cocina, donde alimenta a su familia, donde comen sus hijos? Tomo este cabezal, lo meto a la lavadora y queda prácticamente nuevo. No puede hacer eso con ningún otro trapeador. Entonces... Alto. ¿Puedes hacer cincuenta mil trapeadores en una semana? Sí, eso creo. David Selznick, hijo de inmigrantes, se casó con Jennifer Jones de Oklahoma, la novia de la nación. Eso te demuestra que en este país, lo ordinario se casa con lo extraordinario todos los días. Tomas, ¿qué es eso? ¿Los pantalones que pidió? Sí, los ajustados. Pero nunca dije ajustados, te pedí que fueran estrechos. Yo escuché ajustados. No dije, sabes que me gustan los estrechos. Estrechos, clásicos, entiendo. Ok, de acuerdo. Búsquenle los estrechos. Gracias. ¿Ves a esos hombres? Se los he dicho muchas veces y aún no lo entienden. Un hombre muy listo dijo una vez, dile algo a alguien una vez y no te escuchará. Díselo cuatro veces y no te escuchará. Para la novena vez que se lo digas, empezará a escucharte. Por eso transmitimos las 24 horas, por las personas que olvidan los pantalones estrechos. ¿Música? En el departamento de maquillaje. Creí que haría el lugar más agradable, Todd, pero si no te gusta puedes apagarlo. Eres nuestro mejor promotor. Haz lo que te haga sentir más cómodo. Nos intereses. Eres el promotor número uno. ¿Qué? No, no, no.